Bueno, pues agradezco mucho que hasta esta hora todavía sigan en espera de conocimientos acerca de las enfermedades gastrointestinales. Antes que nada quiero felicitar a las doctoras porque me parece una extraordinaria idea realizar un curso al respecto ya que la gran mayoría de nosotros generalmente en la formación pues nos hablan mucho de otras enfermedades pero las gastrointestinales quedan muy de lado y especialmente la enfermedad inflamatoria intestinal. A veces es un poco complicado tratarlo para los gastroenterólogos y remitirlo después a un nutriólogo suele ser incluso más complicado. Entonces, espero que nos podamos llevar un mensaje que podamos aplicar con nuestros pacientes y que el día que tengan uno o varios les sea de mucha utilidad. Traigo algunos conceptos muy básicos, muy importantes que seguramente en algún momento los van a poder aplicar. El contenido de la presentación pues es una breve introducción de la enfermedad, el proceso inmunológico que existe en la enfermedad, la relación que existe con la dieta y en conjunto en la enfermedad inflamatoria intestinal, las manifestaciones clínicas de las repercusiones a nivel inmunológico y dietético, una intervención nutricional o más efectiva y algunas conclusiones para llevar a casa. Bueno, como introducción sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal comprende a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa crónica idiopática conocida como CUSI. Estas se van a diferenciar por el grado de inflamación, la localización, la intensidad y la extensión de la inflamación, entendiendo que la CUSI solo se va a presentar a nivel de la mucosa del colon y en el caso de la enfermedad de Crohn puede ir desde boca hasta ano y va a afectar todas las capas del tracto gastrointestinal. Entendiendo esto, es muy importante conocer el estado nutricio y las repercusiones que puede tener sobre el estado nutricio. La enfermedad inflamatoria intestinal, su etiología principal hasta el momento se desconoce, sin embargo, se ha descrito que hay tres factores fundamentales en esto. La parte genética, la parte de la respuesta inmunológica que ya se encuentra alterada en el huésped y los factores ambientales. Hoy por hoy, la gran mayoría de los tratamientos farmacológicos están enfocados a la parte genética, sobre todo la inmunidad relacionada con los genes y en especial la inmunidad adaptativa, cuando es una enfermedad que se presenta más en inmunidad innata. Pero la gran mayoría de las revisiones que puedan evaluar a este respecto habla de un desencadenante, un desencadenante que sí se puede modificar y son los factores ambientales. Dentro de esos factores ambientales existe el tabaco, clima, etcétera, etcétera. Y uno de los más importantes, la alimentación, en los que ya se ha visto que puede tener una relación prácticamente directa por el tema de la microbiota. La gran mayoría de los estudios refieren esta relación de forma directa con la enfermedad inflamatoria, siempre pasando a través de la microbiota. ¿Y cómo es que se presenta todo este proceso? Bueno, sabemos que a nivel de la mucosa del colon, pues todas estas células inmunológicas y todas estas células protectoras a este nivel, van a proteger contra antígenos o contra toda una serie de bacterias que se encuentran conviviendo de forma normal en el intestino. Estas van a repercutir o pueden cambiar respecto a la dieta, a los macronutrientes y a los micronutrientes. Cada uno de estos van a tener una interacción específica a nivel de esta mucosa. En este sentido, ya hay cada vez más estudios al respecto de esta enfermedad y se habla de dos vertientes principales. Uno, de la homeostasis intestinal y dos, de la inflamación intestinal. Existen dietas, no solamente en enfermedad inflamatoria intestinal, sino en otras alteraciones, donde se ha visto que algunos patrones saludables ayudan a mantener un balance de la microbiota, lo cual va a permitir que este balance no repercuta en la homeostasis intestinal. A diferencia de patrones de dieta un tanto más occidentales, en donde las deficiencias en determinados nutrientes desencadena una disbiosis en los pacientes y por tanto eso puede tener una respuesta inmunológica. Y no les estoy hablando de nada nuevo. La gran mayoría conocemos al respecto de la fibra y ya lo han hablado ampliamente acerca de algunos probióticos, acerca también de algunos nutrientes específicos, en este caso la vitamina D, que tiene una participación muy importante, pero en especial el balance adecuado en kilocalorías. En esta diapositiva me quiero detener un poquito más, sobre todo porque en el ámbito nutricional a veces una de las repercusiones que tienen mayor impacto sobre los pacientes son las dietas bajas en frutas y verduras o muy bajas en fibra, porque el paciente lo primero que hace es entrar a internet y buscar cuál es el tipo de dieta que le puede funcionar y generalmente se refiere que este tipo de alimentos les exacerba los síntomas y es real, pero ahorita vamos a ver un poquito al respecto. Entonces, estudios han reflejado que dietas muy bajas en fibra va a desencadenar un proceso de disbiosis muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sabemos que un balance de la microbiota de forma correcta va a desencadenar la síntesis de ácidos grasos, en especial el ácido butírico. El ácido butírico tiene una repercusión directa sobre las células T reguladoras, que son las células encargadas de mantener una homeostasis adecuada entre el sistema inmunológico y las funciones inflamatorias a nivel intestinal. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un proceso de disbiosis? No existe la presencia de estos ácidos grasos y sí la presencia de algunos lipopolisacáridos, que son como unos residuos de algunas bacterias intestinales. Esto, aunado a la permeabilidad intestinal a este nivel, va a generar que los macrófagos los identifiquen de forma más simple como agentes extraños y rápidamente con las células T1 van a generar procesos proinflamatorios y no va a existir nada que mantenga esa regulación. A nivel intestinal, esto puede repercutir de forma significativa ya no sólo sobre los síntomas de los pacientes, sino a nivel del sistema inmunológico. Por otra parte, han existido también toda una serie de nutrientes que se ha visto que tienen una repercusión importante sobre el balance de la microbiota. Sabemos que cuando ésta se encuentra en homeostasis, que por supuesto no es el caso de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, también participan algunos otros macronutrientes y micronutrientes que van a mantener este balance a nivel intestinal y también a nivel inmunológico. Cuando propiamente un paciente se encuentra en un proceso patológico como en enfermedad inflamatoria intestinal, esta homeostasis se comienza a perder. Si a eso le sumamos una dieta rica o pobre en algunos nutrientes, como los que podemos ver aquí, eso puede exacerbar los síntomas y exacerbar el proceso inmunológico. Anteriormente se creía que la dieta no tenía una repercusión directa en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que era sólo un proceso a nivel de los síntomas. Hoy por hoy se ha descrito que la alimentación y los diferentes patrones de dieta tienen repercusiones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente a tres niveles. A nivel de microbiota, que eso ya se había descrito con anterioridad. A nivel de la función de la barrera intestinal y de la permeabilidad, es decir, puede exacerbar los procesos de permeabilidad intestinal en este tipo de pacientes. Y sobre todo, a nivel de la función inmunológica. Un desbalance, sobre todo, a nivel de las células T reguladoras y de las células que están implicadas en los procesos proinflamatorios. Y bueno, en este sentido, entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que yo puedo encontrar y que debo empezar a buscar en mis pacientes? Esta imagen es una representación muy resumida de todo lo que yo puedo encontrar con esos dos patrones de dieta. Podemos ver que un tipo de dieta, la cual ya conocemos, la cual en muchas enfermedades también se ha descrito favorable para los pacientes, en enfermedad inflamatoria intestinal no es la excepción. Tres repercusiones importantes. Músculo, hueso y tejido adiposo. A nivel de músculo, este tipo de dieta va a mantener el balance, sobre todo a nivel de citocinas pro o antiinflamatorias. Disminuirlas pro y aumentarlas antiinflamatorias. Eso, por supuesto, tiene efectos benéficos sobre el sistema inmunológico del paciente. Además, a nivel de hueso va a permitir los procesos de absorción y de inflamación de nutrientes específicos o de nutrientes clave. Y, por supuesto, sabemos las repercusiones que puede tener este tipo de dieta sobre el tejido adiposo, en donde en la enfermedad inflamatoria intestinal ya se ha descrito que a nivel de colon o a nivel de intestino delgado suelen almacenar o tener un almacenamiento de células adiposas mayor en este tipo de pacientes. Y eso, por supuesto, tiene repercusiones importantes sobre los procesos inflamatorios. ¿Qué es lo que sucede con los patrones de dieta más occidentales o en los cuales se incrementa el consumo de alimentos procesados, bebidas industrializadas y demás? Uno de los puntos más importantes a nivel de músculo, el aumento de proteínas sarcopénicas. Es decir, empiezo a tener pacientes... Anteriormente se creía que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal era un paciente muy delgado. Hoy por hoy se sabe que puede tener un peso normal, puede parecer con un índice de masa corporal normal, sin embargo, estar teniendo procesos de pérdida muscular, entendiendo obviamente que la pérdida de músculo, tanto en función, fuerza y volumen, va a desencadenar procesos inflamatorios sobre otros órganos. Y por supuesto, también a nivel de hueso y tejido adiposo. Es por eso la importancia de forma general, evaluar el tipo de patrón de dieta que le estoy recomendando a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En este sentido, ya hay estudios que han hablado específicamente al respecto de la composición corporal de los pacientes. En este estudio, como les comentaba hace unos minutos, se evaluó la composición corporal de 154 pacientes. Se evaluó entre índice de masa corporal, músculo, antropometría, DEXA y demás. Y se vio, como ya les comentaba, que la obesidad es una condición frecuente en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y que esa obesidad no está relacionada con el contenido de músculo, grasa y de hueso en estos pacientes. Como ustedes pueden ver, a lo largo de diferente, en este seguimiento, en este estudio, a lo largo de las diferentes mediciones, se manifestó con una mayor presencia de sarcopenia y miopenia. Es decir, una pérdida del volumen de músculo y del volumen funcional de las actividades del músculo. Y eso tiene repercusiones importantísimas sobre los pacientes. Además, este tipo de dietas, por supuesto, también tiene un impacto significativo sobre los síntomas, que en realidad es por lo que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, llega a nuestra consulta. Porque está cursando con toda una serie de síntomas que les impide tener una calidad de vida normal. En este sentido, les presento esta diapositiva en donde habla del balance o de las diferentes bacterias que se pueden presentar a nivel intestinal. Como ustedes pueden ver, en un paciente normal, hay un mayor número de bacterias que se han relacionado con efectos benéficos para la salud. No así en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, en donde ya propiamente por presentar la enfermedad, tiene disbiosis. Si yo le exacerbo estos procesos de disbiosis con la alimentación, eventualmente puedo exacerbar los síntomas. Ahorita les van a hablar un poquito más al respecto de este tipo de dieta, pero una de las que ha tenido una implicación importante en estos pacientes es la dieta FODMAPS, que son hidratos de carbono altamente fermentables, es decir, que no terminan de absorberse a nivel de intestino delgado. Esto va a generar un desbalance, sobre todo en la osmolaridad a nivel de hílio, y va a desencadenar que estos nutrientes que no se absorbieron a este nivel, lleguen a colon completamente intactos. Eso, por acción de las bacterias, va a generar procesos denominados de putrefacción, que va a desencadenar los síntomas más comunes en estos pacientes, que es dolor, distensión, flatulencia. En ese sentido, pues, la respuesta más sensata sería, pues, hay que quitarle los FODMAPS a estos pacientes. Pues no. Todos los FODMAPS son perjudiciales para los pacientes, porque, como ya les explicaba en la diapositiva anterior, a este nivel no se absorben de forma correcta. ¿Por qué? Porque no hay los receptores para cada uno de estos hidratos de carbono altamente fermentables. Sin embargo, uno de los productos de estos hidratos de carbono, pues, es la producción de metano, sí, que genera síntomas malestares, dióxido de carbono, hidrógeno, pero también ácidos grasos de cadena corta, que, como recordarán, uno de los más importantes es el butirato, como lo veíamos en la primera diapositiva, que tiene implicaciones importantes sobre el sistema inmunológico. Entonces, hacer restricciones muy, muy dramáticas en este tipo de carbohidratos puede desencadenar que a largo plazo el paciente tenga repercusiones sobre su enfermedad. Entonces, en un inicio es muy probable que sí le mejore los síntomas. Sin embargo, a largo plazo eso puede tener repercusiones sobre su sistema inmunológico y también, también por las fuentes de nutrientes sobre su estado nutricio. ¿Qué hay respecto a la vitamina D? La vitamina D, hoy por hoy, es una de las más importantes implicadas en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una prueba muy sencilla, el análisis, yo los invito a que en el centro en el que estén, si ven pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, siempre soliciten un estudio de vitamina D, porque es una parte crucial. Y si en población mexicana, la gran mayoría de los estudios han mostrado que estamos por debajo de los niveles requeridos normales, en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, es aún mayor. Aquí les presento un estudio en el cual se evaluó, en una corte de pacientes de aproximadamente 384, se midieron las concentraciones de dihidroxivitamina D. Estas concentraciones se midieron a lo largo de un año, en donde como ustedes pueden ver, las variaciones dependieron obviamente de la exposición al sol. Si bien la vitamina D depende de la exposición al sol, sabemos que las provitaminas se obtienen de la alimentación. Entonces, ahí sí es totalmente nuestra responsabilidad. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio? Uno, que la deficiencia de vitamina D en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es muy elevada. Que son dependientes de la estación, como lo pueden ver en esta gráfica a lo largo de los diferentes días. Que la deficiencia está asociada con un curso más agresivo de la enfermedad. Y que las elevadas concentraciones de dihidroxivitamina D correlacionan con una reducción de la actividad, especialmente en pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, esto es un punto muy importante. Esto es una revisión que realizamos hace un par de años respecto a los ácidos grasos. ¿Qué hay por esta parte? Bueno, se ha visto que los ácidos grasos van a mantener la fluidez adecuada de las membranas celulares durante la inflamación. Y por tanto, los omega-6 y los omega-3 tienen un trabajo muy importante en esta parte. Tiene repercusiones también importantes como potentes mediadores lipídicos y pro- o antiinflamatorios. Y van a permitir o van a inhibir la formación de ecosanoides, como lo podemos ver en esta gráfica. Tiene una implicación tanto a nivel de la membrana celular como a nivel interno en la regulación de genes implicados en la respuesta inflamatoria. En este sentido, ¿cómo están nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, les presento este estudio en el cual se evaluó en 137 pacientes con actividad, pacientes con CUSI, en donde se midieron las concentraciones de omega-3, omega-6, entre otros ácidos grasos. Y como ustedes pueden ver, la gran mayoría de las concentraciones están deficientes. Y esas deficiencias correlacionan directamente con las citocinas proinflamatorias. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo deficiencia de estos ácidos grasos, voy a tener mayor producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que debo hacer cuando llega un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal a mi consulta? Número uno, hacer una valoración objetiva. Es decir, si tengo las posibilidades de hacer parámetros bioquímicos, composición corporal, que ya lo veíamos que no basta con un índice de masa corporal, sino debo conocer cómo está su músculo, cómo está la grasa, cómo está el tejido óseo, es lo mejor. Sin embargo, la gran mayoría de las instituciones y la aplicabilidad clínica nos ha obligado a generar lo que se conoce como valoración global subjetiva, la cual es muy importante en este tipo de pacientes, porque evalúa la pérdida de peso en los últimos seis meses, la ingesta dietética durante ese periodo, los síntomas que van muy relacionados en cómo se siente el paciente, la capacidad funcional y la actividad de la enfermedad, en donde, como ustedes pueden ver, les evalúa en tres estadios a la enfermedad, en la cual un paciente que yo puedo tener con una pérdida de más del 10% de su peso en los últimos seis meses, que cubre menos del 70% de sus requerimientos evaluado a través de un recordatorio de 24 horas, que tiene síntomas todo el tiempo, una capacidad funcional prácticamente nula y una actividad de la enfermedad en agudo, es muy importante que realice una valoración más objetiva de su estado nutricio y que, por supuesto, sea canalizado para una valoración también de sus parámetros bioquímicos. Algunos de los más importantes a nivel general de nutrición, que son los que les presento aquí, pero que en este paciente es muy importante que yo evalúe, son los que les presento en rojo, porque son las deficiencias nutricionales más relacionadas en estos pacientes por la zona de inflamación y, sobre todo, también por el tipo de inflamación. Después de hacer una valoración global subjetiva, pues yo puedo encontrarme cuatro escenarios principales en mi paciente. Un paciente con obesidad o sobrepeso, que no es raro. Un paciente con desnutrición leve, desnutrición moderada o incluso desnutrición grave. Un paciente con obesidad, pues sabemos las recomendaciones básicas de estas, haciendo especial hincapié en qué voy a hacer con la fibra. Como ya les comentaba, necesito evaluar muy bien el tipo de fibra que le voy a dar. ¿Cuáles son aquellas que sí le puedo hacer disminuciones en sus recomendaciones o que le genere síntomas? Pero no hacer una restricción absoluta de todas las frutas y las verduras por las que ya comentábamos hace unos minutos. En desnutrición leve, lo más recomendable es que se comiencen a suplementar algunos de los nutrientes más importantes, pero también que trate de cubrir esas deficiencias con la alimentación oral. En desnutrición moderada, se recomienda nutrición enteral, sobre todo si el tubo digestivo se encuentra utilizable. Si la enfermedad se encuentra activa, en pacientes con enfermedad de Crohn en infancia y adolescencia, es tratamiento de primera base, siempre se le debe iniciar nutrición enteral. Y en pacientes con enfermedad de Crohn sometidos a cirugía. En un paciente que encuentre con desnutrición grave, pues primero iniciar nutrición parenteral solamente en aquellos que presenten estenosis, fístulas intestinales, hemorragia digestiva, sepsis intraabdominal, megacolon tóxico o algún tipo de perforación. De lo contrario, incluso en desnutrición grave, recordemos que se recomienda alimentación oral, alimentación, nutrición enteral, y solo en estos casos iniciamos nutrición parenteral. ¿En qué casos es importante empezar a hacer este balance entre nutrición enteral y nutrición parenteral? Índice de masa corporal menor a 18. El tema de la pérdida de peso de más del 10% en los últimos seis meses. Si se combina un índice de masa corporal por debajo de 20, más una pérdida de peso del 5%, cuando se encuentran sin alimentación en los últimos cinco días, que esto es muy común para las preparaciones en colonoscopías. Entonces, en paciente hospitalizado, esto es uno de los puntos más importantes a evaluar. Y cuando se encuentra una pobre capacidad de absorción y altas pérdidas de nutrientes. ¿Y qué hay en torno a lo que seguramente la gran mayoría de nosotros hemos leído? Estrategias de inmunonutrición. Un poco lo que les hablaba al inicio. Los estudios no son contundentes si ponemos una estrategia única. Es decir, si solo doy ácidos grasos o si solo doy algún tipo de nutriente, no se ha visto una efectividad elevada. Pero si hago la combinación de diferentes parámetros como probióticos, prebióticos, que son las fuentes importantes de fibra, sobre todo. Y en especial el aporte calórico, que como ya lo veíamos, si encuentro una dieta muy occidental en un paciente que se encuentra con obesidad y enfermedad inflamatoria intestinal, ya estoy teniendo un patrón de proinflamación y un desbalance a nivel inmunológico. Y la suplementación, sobre todo, de vitamina D. Punto número uno. Restricciones dietéticas aumentan la desnutrición. Si yo le digo a un paciente cero lácteos, cero frutas, cero verduras, cero de algún grupo de alimento, lo estoy perdiendo. Necesito primero evaluar si es intolerante a eso. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes en este tipo de pacientes es indispensable que los comience a obtener a partir de la dieta o que por lo menos los empiece a suplementar. Se ha visto que mayor proporción de omega 6 versus omega 3 en una dieta va a acelerar las respuestas inflamatorias. En ese sentido, el NIH recomienda que en adultos, varones, aproximadamente 1.6 gramos al día y 1.1 gramos al día de omega 3. Y bueno, manteniendo, por supuesto, este balance uno a uno en nuestros pacientes. Y que hay en torno a la vitamina D. Los estudios han demostrado que 300 mil unidades durante 90 días de esta va a aumentar la expresión de citocinas proinflamatorias. Y estas unidades son las más recomendables en nuestros pacientes. Y bueno, antes de que Astrid me diga que se nos acabó el tiempo, las conclusiones para llevar a casa. Nutrientes específicos y el balance aporte calórico tiene un efecto clave sobre el proceso inmunológico. Es decir, no basta solo ver el contenido de la dieta. También debo evaluar el contenido calórico y no son pacientes a los cuales puedo dejar ir nada más con cualquier tipo de dieta hipercalórica. Los elementos nutritivos más estudiados y que han demostrado una eficacia clínica son ácidos grasos, vitamina D y fibra soluble. Sobre todo en este tipo de pacientes. Y la valoración global subjetiva en caso de no tener métodos objetivos de evaluación del estado nutricio en combinación con inmunonutrición podrían ser una terapia coadyuvante que sean determinantes en el curso clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.